Bueno, algunos detalles que vamos pudiendo recabar a pesar de este cerco que todavía mantiene la policía a unos 150 metros de la casa donde ocurrió todo, cuyo al 800 en Ituzahingó está ya trabajando personal de la Fiscalía de Género de Morón y también, por supuesto, la policía acercando el lugar. Habría ocurrido alrededor de 8 y media, 9 menos cuarto, este hombre que ataca a... Entendemos que la relación era su ex-mujer con un arma blanca. Encuentra la policía una escena sangrienta, además está decirlo, con heridas en el cuello esta mujer y también en los miembros superiores figura en el parte, esto es, los brazos, presumiblemente en un intento por defenderse. Hay un llamado al 911 y cuando llega la policía lo que se describe es lo siguiente, este hombre se ve cercado y se ataca con esa misma arma. Se clava el cuchillo, es derivado, está internado en el Instituto Aedo, bajo custodia policial. Claramente estamos hablando del femicida que luego intenta autoflagelarse, en este caso con presuntamente la misma arma con la que atacó a la mujer. No queda claro si fueron los vecinos que intentan retenerlo en un intento de huida o según la información policial que son los vecinos los que llaman por los gritos de pedido de ayuda de la mujer, llaman al 911 y la escena se completaría con la llegada de la policía y este hombre que es cercado se lastima con el cuchillo. Es todo muy reciente, decíamos, porque lleva su tiempo, está todavía el cuerpo, se están haciendo las pericias, acaba de llegar la gente de la fiscalía. Bueno, la policía permanece cercando el lugar y tomando los primeros testimonios a los vecinos que serán los que aporten algún dato de cómo transcurrió todo. Porque el dato que tenemos es que este hombre es expareja de la mujer que ataca, pero no tenemos más detalles de la relación, de si había o no una perimetral, de si había antecedentes y todas estas cuestiones que muchas veces rodean a los casos de femicidio. Normalmente los ataques a mujeres no suelen ser de un momento al otro. Hay antecedentes de violencia, hay registros, a veces denuncias y a veces no, pero de todos modos un contexto en el cual muchas veces los vecinos allí sí pueden hacer un aporte importante para entender cómo pasó todo. Claro, vale, estamos, mirá, ahí están nuestros compañeros mostrando cómo están trabajando en el lugar. Hay una sábana, obviamente, que está cubriendo el lugar donde infiero, donde creo que está el cuerpo. Lo que no entiendo bien es, ¿la mujer termina cayendo y muriendo fuera de la casa, en el exterior, como tratando de escapar o la mata ahí? No tenemos ese dato. Claro, claro. No tenemos el dato de si esta casa es la casa de la mujer, si él, ya te digo, si era expareja y llegó, si tenía una perimetral, si la agarra cuando ella está llegando, si ella se intenta escapar. El dato este, el primer dato, siempre entre comillas y digamos, tratando después de verificar esto, no pudimos ni corroborarlo, porque te digo, los vecinos que puedan aportar algo están con la policía prestando testimonio, ni siquiera pasó esa instancia, es todavía muy prematuro. Pero te decía, como el primer dato que teníamos era intervención de los vecinos de algún modo, o llamando al 911, o intentando prestar ayuda a la mujer a partir de algún grito de pedido de ayuda. Si esta mujer, al ser una herida cortante, intenta pedir ayuda y sale de la casa, bueno, no tenemos corroborado eso, pero evidentemente, aún a 150 metros de distancia y con el cerco policial, tenemos esta dinámica de cómo se está trabajando, con lo cual sí, hay movimiento allí en la calle, y no solo con la toma de testimonio, sino evidentemente con toda esta escena. Lo que podemos decir es que el hombre fue trasladado, que está bajo custodia, porque claramente es el atacante de esta mujer. Gracias.